Música Un acercamiento al conocimiento de la educación superior en Michoacán. Estudiar las posibilidades de desarrollo de la educación superior en Michoacán nos lleva necesariamente a reconocer que se trata el nivel educativo que tiene una mejor organización en el sector, pero también habrá que reconocer que cada institución presenta sus propias necesidades, ausencias problemáticas y en este espacio habremos de ir dando cuenta de ello. Por un lado, podemos ubicar a las universidades autónomas que tienen su propia lógica de desarrollo como la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, ubicada como la máxima casa de estudios de la entidad y cuya dinámica depende de las formas internas de organización, aunque en fechas recientes hay cierta percepción de pensar que agentes externos a la misma están influyendo en sus decisiones. Después, podemos identificar a las instituciones de educación superior dedicadas a la formación de docentes, que las asemeja a su misión, pero las diferencian, por un lado, la pertenencia, es decir, el carácter federal o estatal y, en consecuencia, la forma de organización. Por ejemplo, las escuelas normales que en el último periodo se encuentran en el debate por el actuar de sus estudiantes, por la posición de sus maestros y por el actuar de las autoridades en el impulso a las mismas, aunque este último poco se discute. En el mismo sentido, podemos ubicar a las unidades pertenecientes a la Universidad Pedagógica Nacional que tienen un papel importante en la educación, así como el Centro de Actualización del Magisterio, que busca una mayor incidencia en el sector, y el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, que se ubica como una de las descentralizadas del gobierno estatal. Las universidades estatales, también conocidas como descentralizadas por su forma de organización administrativa y que se ubican en diferentes regiones del Estado, en donde podemos identificar a las politécnicas y tecnológicas, la intercultural indígena, la virtual y la de la ciénega, son otra posibilidad de formación para los jóvenes en el Estado. Las instituciones pertenecientes al Tecnológico Nacional de México, integradas por cinco tecnológicos federales y 11 descentralizados y ubicados en toda la geografía michoacana y cuya capacidad formativa y organizativa representan no sólo una de las posibilidades para los jóvenes, sino también un potencial al desarrollo del Estado. De cada subsistema, abrimos de realizar un adecuado análisis, buscando ubicar con seriedad el potencial y las limitantes que tienen para su desarrollo y para el impacto en el sector productivo y en la sociedad michoacana en general. Por lo pronto, hoy enviamos un abrazo solidario a las comunidades académicas de cada una de las instituciones que se encuentran en paro por falta de pagos, deseando que pronto sus justas demandas tengan respuesta por parte de la autoridad estatal y puedan reanudar su misión, la de formar buenos profesionistas, pero sobre todo buenos ciudadanos. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Irepanacha, en Opiniones y Respuestas, en Voz de los Expertos. ¡Gracias!